Amarte es nuestro anhelo, Señor. ¿Cuánto deseamos tu presencia? Estoy aquí para adorarte y contemplar tu hermosura y decirte que te amo y decirte que te extraño cada día más. Que estoy aquí para adorarte y contemplar tu hermosura. Y decirte que te amo y decirte que te extraño cada día más. Te amo Señor, cuando te amo, pues tú eres todo para mí. Te amo, te necesito Señor, cuando te amo, pues tú eres todo para mí. Hay una gran necesidad en nuestro corazón de amarte cada día más. Y estoy aquí para adorarte y contemplar tu hermosura. Y decirte que te extraño cada día más. Dile te amo. Te amo Señor, cuando te amo, pues tú eres todo para mí. Te necesito. Te necesito Señor, cuando te amo, pues tú eres todo para mí. Pues tú eres todo para mí. Adora al Padre, adora al Hijo y al Espíritu. Adora al Padre, adora al Padre, adora al Padre, adora al Padre. Adora al Padre, adora al Padre, adora al Padre. Adora al Padre, adora al Padre, adora al Padre. Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios. Y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, para vencer. Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder, para vencer. Porque un río, un río de alabanza daré, y solo ante el danzar, pues a cambiar, pues a cambiar, pues a cambiar, pues a cambiar. Grande es el Señor, un río de alabanza daré, y solo ante el danzar, pues a cambiar. Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder, para vencer. Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, para vencer. Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, para vencer. Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, para vencer. ¡Canten todos! 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 Todo para mí. ¡Gracias! Dulce y tierno es tu amor, que siempre está conmigo, siempre en ti está mi confianza, mi fortaleza eres tú. Sáciame de ti, de ese tierno amor, enséñame a vivir, cámbiame Señor. Sáciame de ti, de tu santidad, para agradarte a ti, hermoso Jesús. Y Dios en ti confío, pues tú eres mi esperanza. Dulce y tierno es tu amor, que siempre está conmigo, siempre en ti está mi confianza, mi fortaleza eres tú. Sáciame de ti, de ese tierno amor, enséñame a vivir, cámbiame Señor. Sáciame de ti, de tu santidad, para agradarte a ti, hermoso Jesús. Sáciame de ti, de tu santidad, para agradarte a ti. Para agradarte a ti, hermoso Jesús. Oh Señor, tuyo es nuestro amor Padre, tuya es nuestra vida Señor Jesús. Tuyo es nuestro corazón Espíritu Santo, todo nuestro ser te pertenece. Oh Señor, queremos decirte cuánto te necesitamos. Necesitamos hoy, queremos decirte que tomes nuestra vida, queremos estar a tus pies, oh Jesús. Necesitamos que nos laves. No hay ningún lugar a donde podamos huir de ti, Señor. Señor, a tus pies estoy. A tus pies estoy, Jesús. Jesús, toma mi vida, te necesito hoy. Y por tu misericordia. Y por tu misericordia, lávame y borra mi maldad. Y por tu misericordia. Y por tu misericordia, lávame y borra mi maldad. ¿A dónde huiré de ti, Señor? No puedo vivir sin ti. No quites de mí, tu espíritu. No puedo vivir sin ti, Jesús. Señor, a tus pies estoy, Señor. Y por tu misericordia, lávame y borra mi maldad. ¿A dónde huiré de ti, Señor? ¿A dónde huiré de ti, Señor? No puedo vivir sin ti. No quites de mí, tu espíritu. No quites de mí, tu espíritu. No puedo vivir sin ti. Jesús, Jesús. A tus pies estoy, Jesús. Jesús, toma mi vida. Te necesito. Y por tu misericordia, lávame y borra mi maldad. A tus pies estoy, Señor. A tus pies estoy, Señor. Toma mi vida. Te necesito. Y por tu misericordia, lávame y borra mi maldad. ¿A dónde huiré de ti, Señor? No puedo vivir sin ti. No quites de mí, tu espíritu. No puedo vivir sin ti, Jesús. No puedo vivir sin ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay una necesidad dentro de mí de adorarte vía vida de postrarme a tus pies y descansar junto a ti y rendirte mi corazón. Hay una necesidad dentro de mí de adorarte día a día de postrarme a tus pies y descansar junto a ti y rendirte mi corazón. Cambia hoy mi vida, fluye mi Señor que pueda yo entrar en el río de tu amor Mira en mi interior esta gran necesidad de adorarte a ti cada día día más de adorarte a ti día a día dentro de mí de adorarte día a día y de postrarme a tus pies y descansar junto a ti y rendirte a ti y rendirte mi corazón y rendirte mi corazón y descansar y descansar junto a ti y rendirte mi corazón y rendirte mi corazón Cambia hoy mi vida, fluye mi Señor que pueda yo entrar que pueda yo entrar en el río de tu amor Mira en mi interior esta gran necesidad de adorarte a ti cada día cada día más que pueda ser de adorarte a ti que pueda yo elempar y cuándo hasta que te salrara y cuándalo que pueda tu compromiso que sea el Andor con tu fuerza ¡Vamos todos ahora! 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 ¡Vamos con Palma! ¡Vamos todos ahora! ¡Vamos todos ahora! ¡Vamos todos ahora! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos ahora! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos ahora! ¡Vamos todos ahora! ¡Vamos todos! 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 En medio de nosotros, poderoso Él está, y a nuestros enemigos, Él derrotará, canta y calició. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito es tu nombre. ¡Vamos a ti, honra y honor! ¡Decimos que tú eres poderoso! ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos! ¡Ay, tan grande como tú, oh Señor! ¡Sobre los cielos! Sobre los cielos y la tierra Has mostrado tu poder, Señor Eres incenso sobre todo ¡Nadie como tú! ¡Tú eres poderoso! ¡Tú eres victorioso! ¡Nadie más tan grande como tú, oh Señor! ¡Tú eres poderoso! ¡Tú eres victorioso! ¡Nadie más tan grande como tú, oh Señor! ¡Nadie más tan grande como tú, oh Señor! Você inezcule! ¡No! Cardioere és mil dedos! ¡Eres incenso sobre todo! ¡Nadie! Nadie como tú Tú eres poderoso, tú eres victorioso Nadie va tan grande como tú, Señor Tú eres poderoso, tú eres victorioso Nadie va tan grande como tú, Señor Sobre los cielos y la tierra Has mostrado tu poder, Señor Eres excelso sobre todo Nadie como tú Sobre los cielos y la tierra Has mostrado tu poder, Señor Eres excelso sobre todo Nadie como tú ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor Jesús! Hoy queremos proclamar que tú eres maravilloso Maravilloso es el Señor Jesús Quien reina con poder, poder, poder Maravilloso es el Señor Jesús Quien reina con poder, 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 poder Él es mi rey, Él es mi rey Y en su casa danzaré Él es mi rey, Él es mi rey Y en su casa danzaré Maravilloso es el Señor Jesús Quien reina con poder, poder, poder Maravilloso es el Señor Jesús Quien reina con poder, 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 poder Maravilloso es el Señor Jesús Quien reina con poder, 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 poder Maravilloso es el Señor Jesús Quien reina con poder, 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 poder Él es mi rey, Él es mi rey Y en su casa danzaré Él es mi rey, Él es mi rey Y en su casa danzaré Él es mi rey, Él es mi rey Y en su casa danzaré Él es mi rey, Él es mi rey Y en su casa danzaré Estamos aquí reunidos Señor Jesús Para cantar todos juntos a tu nombre La palabra declara que nuestras armas son poderosas en Cristo Jesús Peleamos batalla espiritual Peleamos batalla espiritual hoy Y dejaremos derrotado al enemigo Era un vestigio Y en su casa darse El Espíritu Y general de este at Opera en su casa lớp certoán Mi salvación, mis enemigos, el derroto Barón de guerra, su nombre es Jehová 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 Jehová es mi fortaleza y mi cántico Jehová es mi Dios y le alabaré Él ha sido mi salvación A mis enemigos, el derroto Barón de guerra, su nombre es Jehová Barón de guerra, su nombre es Jehová Barón de guerra, su nombre es Jehová Barón de guerra, su nombre admirable Su nombre vencedor Su nombre vencedor Barón de guerra, su nombre es Jehová 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 Jehová es mi fortaleza y mi cántico Jehová es mi Dios y le alabaré Él ha sido mi salvación a mis enemigos Él te rotó Barón de guerra, su nombre es Jehová 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 Barón de guerra, nombre escapado Barón de guerra, nombre escapado Barón de guerra, nombre escapado Barón de guerra, nombre admirable Nombre vencedor Balón de guerra Te amo Dios Con todas mis fuerzas Con todo mi corazón Y toda mi mente Una vez más Te amo Dios Con todas mis fuerzas Con todo mi corazón Y toda mi mente La razón de mi existir Eres tu Señor La razón de mi existir Eres tu Señor La razón de mi existir Eres tu Señor Porque te amo Yo te amo a ti Te amo Dios Con todas mis fuerzas Con todas mis fuerzas Con todo mi corazón Y toda mi corazón Y toda mi mente La razón de mi existir Eres tu Señor Eres tu Señor La razón de mi existir Eres tu Señor La razón de mi existir La razón de mi existir Eres tu Señor Porque te amo a ti Porque te amo Yo te amo a ti Adoremos Adoremos al Señor Simplemente démosle nuestro amor Levanta tu voz Levanta tu voz Y adorale 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Señor venimos hoy ante ti Hemos entregado nuestro corazón Hemos dado nuestro amor y nuestra alabanza Hemos reconocido tu grandeza Hemos cantado delante de ti Yo canto ante ti Recaré tus alabanzas Y en medio de tu pueblo, Señor A ti exaltaré Yo canto ante ti Recaré tus alabanzas Y en medio de tu pueblo, Señor A ti exaltaré Y en medio de tu pueblo, Señor Y en medio de tu pueblo, Señor Y en medio de tu pueblo, Señor Hoy, Señor, venimos ante tu presencia Para adorar tu nombre Y poder decir Hoy vengo a ti Para adorar tu nombre, Señor Hoy, Señor Hoy vengo a ti postrado a tus pies Jesús Jesús Reconociendo Que tú eres el Señor Y que mi corazón Y que mi corazón Y que mi corazón Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Para adorar tu nombre, Señor Hoy, Señor Hoy vengo a ti Postrado a ti Postrado a ti Postrado a tus pies Jesús Reconociendo 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 Que tú eres el Señor Y que mi corazón Y que mi corazón Tu reina Tu reina Por siempre Por siempre Mi Dios Mi Dios Déjame, Señor Tu rostro acariciar Déjame, Señor Tu rostro Tu rostro Tu rostro Hoy, Señor Tu rostro Que quiero Quiero estar cerca de ti Que quiero estar cerca de ti Para amarte Que quiero estar cerca de ti 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 Déjame, Señor Tu rostro acariciar Déjame, Señor Déjame, Señor Tu rostro Hoy, pensar Que quiero estar cerca de ti Que quiero estar cerca de ti Que quiero estar cerca de ti Señor Que quiero estar cerca de ti Que quiero estar cerca de ti Señor Señor No 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 Ahora cantemos y hacemos delante del Señor Canta y danza Corredos y coalaba Al Dios de Israel Canta y danza Corredos y coalaba Al Dios de Israel Canta y danza Corredos y coalaba Al Dios de Israel Una vez más Canta y danza Corredos y coalaba Al Dios de Israel Nos ha vestido Colino y Manto Real Tomamos el pandero Tomamos el pandero Y gritamos Grandes Jehová ¡Tú eres grande! Grandes Jehová Grandes Jehová Grandes Jehová Grandes Jehová Grandes Jehová Grandes Jehová Grande Esquimá, Grande Esquimá, Grande Esquimá Nos ha vestido colino y mandoreal Tomamos el bandero y gritamos Grande Esquimá Grande Esquimá, Grande Esquimá Nos ha vestido colino y mandoreal Tomamos el bandero y gritamos Grande Esquimá Grande Esquimá, Grande Esquimá, Grande Esquimá Grande Esquimá Grande Esquimá, Grande Esquimá Toda la tierra está llena de tu gloria Toda la tierra está llena de tu gloria Toda la tierra está llena de tu gloria Lindo eres tú, oro y poderoso Lindo eres tú, oro y poderoso Grande Eres tú, grande eres tú No vale los ejércitos Toda mi vida está llena de tu gloria 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 Grande eres tú, Jehová de los ejércitos Grande eres tú, Jehová de los ejércitos Fuente eres tú, la roca de mi vida Fuente eres tú, la roca de mi vida Toda mi vida está llena de tu gloria 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 ¡Digámonos fuerte! Toda mi vida está llena de tu gloria ¡Está llena de ti, Señor! Toda mi vida está llena de tu gloria ¡Que nos estamos de ti! Toda mi vida está llena de tu gloria Toda mi vida está llena de tu gloria Porque sabemos, Señor, que nuestra vida está llena de ti Está llena, está llena de tu gloria Llena, llena de tu gloria Grande eres tú, Señor Te amamos con todo nuestro corazón Con todo nuestro ser Bendecimos tu nombre, oh dulce Jehová Tú eres, tú eres nuestro pastor Y podemos hoy llegar a ti y decir, Abba, Padre ¡Aleluya, Señor! ¡Que grande eres! ¡Grande eres! ¡Grande eres! ¡Grande eres! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que grande eres! ¡Exaltado, Señor! ¡Que grande eres! Jehová es varón de guerra Jehová es varón de guerra De blanco y de su presencia Danzaré Jehová, grande es tu nombre Jehová, grande es tu nombre Y yo a ti adoraré Jehová es varón de guerra Jehová es varón de guerra Tenante de su presencia Danzaré ¡Grande eres tu nombre! Jehová, grande es tu nombre Jehová, grande es tu nombre Y yo a ti adoraré Bien como tú Jehová entre los dioses Bien como tú Malifico en santidad Mis enemigos Derrotas tengo tu diastar Tú eres Mi salvación ¡Digamos todos! Y si yo canto Canto para él Y si yo canto Yo canto para él Porque destino Digno de honor Y si yo canto Canto para él Y si yo canto Yo canto para él Porque destino Digno de honor Porque destino Digno de honor Porque destino Digno de honor Vamos a la mano Todos ahora Digno de honor Yo vas, balón de guerra Yo vas, balón de guerra Tenante de su presencia Danzaré Jehová, grande es tu nombre Jehová, grande es tu nombre Y yo a ti Adoraré Bien como tú Bien como tú Jehová entre los dioses Bien como tú Malifico en santidad Mis enemigos Derrotas tengo tu diastar Tú eres Mi salvación Mi salvación Y si yo canto Canto para él Y si yo danzo Danzo para él Porque destino Digno de honor Y si tú cantas Y si yo canto Canto para él Y si yo danzo Danzo para él Porque destino Digno de honor Porque destino Digno de honor Porque destino Digno de honor Si señor ¡Aleluya! ¡Gacho al avance! ¡Gacho al avance! ¡Gacho al avance! Y oí decir al Señor Yo soy tu Dios El Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob He visto lo mucho Que ha sufrido mi pueblo Y he escuchado Sus quejas y oraciones Pidiendo ayuda He descendido Para librarlos Salvaré a mi pueblo Los sacaré de ahí Y los voy a llevar A una tierra buena Y espaciosa Que rebosa en bendición Así que Disponte a partir Abrió el mar Abrió el cordán Y su pueblo liberó Abrió el mar Abrió el cordán Y su pueblo liberó Abrió el mar Abrió el mar Abrió el cordán Y su pueblo liberó Y su pueblo liberó Por el desierto Él me llevó Él me llevó Él me llevó Con el mar Abrió el cordán Y su pueblo liberó Y su pueblo liberó Abrió el mar Abrió el cordán 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 Y su pueblo liberó Por el desierto Él me llevó Con el mar Me sustentó La nube de su gloria Y me dirigió con el agua de la roca, el Señor Me sanció la tierra prometida, la tierra prometida La tierra prometida, me la entregó Abrió el mar, abrió el bordán y su pueblo liberó Abrió el mar, abrió el bordán y su pueblo liberó Por el desierto, Él me llevó Con el mar, me sustentó La nube de su gloria, me dirigió Con el agua de la roca, el Señor Me sanció la tierra prometida, la tierra prometida, la tierra prometida, me la entregó Abrió el mar, abrió el bordán y su pueblo liberó Abrió el mar, abrió el bordán y su pueblo liberó Abrió el mar, abrió el mar, abrió el mar, abrió el mar Abrió el mar, abrió el mar, abrió el mar Abrió el mar, abrió el mar, abrió el mar, abrió el mar Porque queremos más de ti, Señor Porque sin ti nada somos Hoy queremos venir y estar en tu presencia Y decirte que queremos más de ti Llénanos, satúranos, Señor Señor, junto a ti Yo quiero siempre estar así Mostrado en tu presencia Mostrado en tu presencia Tu nombre adorar Señor, junto a ti Yo quiero siempre estar así Mostrado en tu presencia Mostrado en tu presencia Mostrado en tu presencia Queremos más de ti, Señor Quiero más de ti Mostrado en tu presencia Postrado en tu presencia, toda mi adoración, quiero más de ti, quiero más de ti, hermanos aláven al Señor. Junto a ti, quiero siempre estar así, postrado en tu presencia, tu nombre adorado. Díganlo todos juntos ahora. Quiero más de ti, postrado en tu presencia, toda mi adoración, quiero más de ti. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti. Díganlo una vez más con todo nuestro corazón, quiero más de ti. Quiero más de ti. Su gloria ha venido sobre mí. He sido rescatado por su amor. Su espíritu ha venido sobre mí. He sido liberado por la unción. El nombre de Jesús me rescató. Su sangre derramada me salvó. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Libre soy, por causa de su amor Libre soy Su gloria ha venido sobre mí He sido rescatado por su amor Su Espíritu ha venido sobre mí He sido liberado por la unción El nombre de Jesús me restauró Su sangre derramada me salvó Libre soy Libre soy Por causa de su amor Libre soy Libre soy Libre soy Por causa de su amor Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy, libre soy, por causa de su amor Libre soy, libre soy, libre soy, por causa de su amor Libre soy ¡Aleluya! ¡Gracias Señor Jesús! ¡Hoy queremos proclamar que tú eres maravilloso! ¡Gracias Señor Jesús! Él es mi rey, Él es mi rey y en su casa danzaré Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, poder, poder Él es mi rey, Él es mi rey y en su casa danzaré Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, poder Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, 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 poder Él es mi rey, Él es mi rey y en su casa danzaré Él es mi rey, Él es mi rey, Él es mi rey y en su casa danzaré Estamos aquí reunidos Señor Jesús, para cantar todos juntos a tu nombre ¡Gracias! 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 Ven todos y celebrar, ven todos y celebrar Las maravillas de sus prodigios, pueblos todos aclaman Ven y todos celebran, ven y todos celebran Las maravillas de sus prodigios, pueblos todos aclaman Porque grandes son sus pobres, su poder maravilloso Cielos y piedras, su nombre glorificar Ven y todos celebran, ven y todos celebran Las maravillas de sus prodigios, pueblos todos aclaman Ven y todos celebran, ven y todos celebran Las maravillas de sus prodigios, pueblos todos aclaman Porque grandes son sus pobres, su poder maravilloso Cielos y piedras, su nombre glorificar Ven y todos celebran, ven y todos celebran Ven y todos celebran, las maravillas de sus prodigios Pueblos todos aclaman Ven y todos celebran, ven y todos celebran Ven y todos celebran, las maravillas de sus prodigios Pueblos todos aclaman Porque grandes son sus pobres, su poder maravilloso Cielos y piedras, su nombre glorificar Aleluya, cuantos pueden dar un grito de júbilo Porque grandes son sus pobres, su poder maravilloso Maravilloso, cielo sin tierra, su nombre glorificará 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 La palabra de Clara en el salmo 145 Que Jehová es grande, que Jehová es digno de suprema alabanza Su grandeza es inescrutable y generación a generación celebrarán sus poderosos hechos Él me ha vestido de alegría, celebraré Con palmas, danza y faltero, me alabaré Él me ha vestido de alegría, celebraré Con palmas, danza y faltero, me alabaré ¡Vamos con júbilo! Aleluya, al Señor exaltaré Aleluya, ante Él yo danzaré Aleluya, al Señor exaltaré Cantaré tus alabanzas Cantaré tus alabanzas, me gozaré Y la grandeza de tus obras, proclamaré Yo cantaré tus alabanzas, me gozaré Y la grandeza de tus obras, proclamaré Aleluya, al Señor exaltaré Aleluya, ante Él yo danzaré Aleluya, al Señor exaltaré Aleluya, ante Él yo danzaré Aleluya, al Señor exaltaré Aleluya, al Señor exaltaré Toda la gloria Aleluya, a su majestad adoremos Aleluya, aleluya Aleluya, al Señor exaltaré Aleluya, al Señor exaltaré Aleluya, ante Él yo danzaré Aleluya, aleluya Aleluya, al Señor exaltaré Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya 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 Aleluya